Let's go, Jesús Santísimo, Don Miguelo, Hacen un saldo, recién 1, 2, 3, en 4, suelta, 2, ya tú tienes 18, esta noche vale todo Vale duro, vale duro, vale duro, vale duro 1, 2, 3, en 4, suelta, 2, ya tú tienes 18, esta noche vale todo Vale duro, en ese party, vale duro, vale duro, en ese party, 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 party Ahí, ahí, majao, majao, dale gatita miau Guay, se me salen los miau, y este romo me tiene mareao Fuleteao, deisibao, perra, tú me tienes emperrao Por eso te lo tengo enterrao, ay, fue que bajó a bacalao